¡Suscríbete al canal! Hola. Tú ni puto caso, ¿eh? Con esto... Uy, ¿te pasa algo? Pues sí. A ver, que cada uno hace lo que quiere y tal. Sí, 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 está claro, pero... Joder, Bea, ¿quieres que mi fiesta sea una puta tortura? ¿Tortura? ¡Maurice! ¿Tobías? ¿Qué? Sí, sí. A ver. ¿Qué? 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 ¿Y qué quieres que haga? La audiencia de este streaming está alcanzando cifras descomunales e insólitas. El momento se acerca. ¡Esto es la puta hoy! 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 ¡Esto es la puta hoy!